¿Qué pasa, Dak? ¿Estás listo para la farraca de San Juan? Sí, Abby. He encontrado un local donde hacen unas fiestas de pachanga de puta madre. Va a ser la hostia. Ya he comprado las entradas. ¿Qué? ¿Pachanga? ¿Cómo que una fiesta de pachanga? ¿Una fiesta de pachanga? ¿Por qué has hecho eso? Es una fiesta de salsa, Abby. Una fiesta de salsa. ¿Compraste las entradas? 60 euros. ¿60 euros con copa? Ya te dije hace un montón de tiempo que quería ir a una puñetera fiesta de tecno, Dak. Abby, no soy vidente. Lo que eres es bastante imbécil, joder. ¿No te dije que quería ir al showbiz que hacen en Camp Bosca en la montaña, Dak? Pues te dejé un puto mensaje de voz en el WhatsApp. No lo escucharías porque irías con todo el pepino. Y ahora estamos jodidos. Me cago en el puto. Abby, seguro que se puede arreglar. Pues no cuentes conmigo para esto. Tienes tepillo de dientes, nos vamos al showbiz. ¿Has oído, Dak? ¡Vamos al showbiz! Así que no te acuerdas dónde está Camp Bosca. Me cago en la hostia. Queda una hora para la fiesta, Tony. Aquí no hay 4G y ni siquiera sabemos quién coño va a pinchar. Joder, pues lo preguntamos. Vamos a ver al hombre que parece que puede saber algo. ¿Tienes a Spirifel? No, Roswood, hijito. Se me acabaron en el off-sonar. Vamos a morir. Y se estaba cargando. No podía más. Así que el tío fue a un puto policlín. Y se salpicó el ojete con la mierda que atropado. Fue increíble. ¿Qué hay, mule? Hola, ¿qué tal, Tony? ¿Todo bien? Uh, bonita corbata. Me he enterado que hay una fiesta a cada salsa. ¿Qué te parece? Pero creo que hay algo más que no nos has contado. Y no tiene nada que ver con la salsa. ¿De qué hablas, Tony? Cambos, dime todo lo que sepas. O te arrastro la cabeza con nosotros hasta el final de la puta calle. Bueno, sé que es el tercer aniversario de Independent Bits, tío. Quiero que me digas todos los DJs que actúan esta noche en Showbeats, cabronazo. Ya puedes empezar a cantar nombres. Creo que Dave Sinner, Javi Lagos. Esto me está sonando muy bien. Sigue diciendo nombres, cabrón. David Arco, Nachap, Roder. ¿Estás oyendo eso, Abby? Es cojonudo. Mario Picoso, Music for the Head. ¿Seguro que no hay nadie más, Moulet? No intentes joderme. Uri Geller. Vaya. ¿Has oído eso, Abby? Menudo fiestón de puta madre que nos espera. ¿Nadie más? Uri El Cuevas y Cohen. 16 euros con entrada anticipada. Más vale que no me estés metiendo en una trola. Te digo la verdad, tío. El mejor festival de electrónica para San Juan. Muy eficaz, Tony. No muy sutil, pero eficaz. ¿Nos lo llevamos con nosotros? ¿En San Feliu? Sí, en un prado. En la montaña. ¿En la montaña? Creo que es donde fueron el Nico y el Salvador. ¿Hagá frío? ¿Es San Juan? ¿Traemos chaquetilla? La traeré por si acaso, porque no me gusta pasar frío. Puede que por la noche haga rasquille. ¿Qué valen los cubatas en campos? 4 euros, creo. ¿Jugaremos al paintball? No lo creo. El paintball con la taja puede ser peligroso. No deberías de beber eso. ¿Por qué? ¿Qué tienen de malo? Por el fútbol burbuja. ¿El qué? Oye, ¿a qué hora llegaremos? No sé, a las 12. Era las 10, ¿no? ¿Pero lo petan? Claro que lo petan. ¿Son buenos altavueces? ¿Cómo lo sabes? ¿Son los mismos que en el Tecno-Tripping? ¿Se puede saber qué cojones haces, Solomon? Enseñarte cómo suenan los altavoces, tío. Al parecer, la gente juega al fútbol dentro de una puta bombona. Esa moda está pegando más fuerte que mi polla en la boca de tu madre. Si bebes maribú con piña, lo vomitarás. Eres la hostia, Tommy. Haberme avisado antes. Déjame hacerte un favor. ¿Ese es el Cersei? Sí, parece que ya hemos llegado.